una vez más bien reportándose en un nuevo vídeo y es que últimamente muchos de ustedes me han estado preguntando cómo desbloquear los picos de marvel por fortnite ya que por si no lo sabías los picos de hulk y de la hulk buster ha llegado a fortnite inesperadamente tanto es así que yo hace algunos días no tenía ni idea de cómo desbloquear estos picos o estos puños en el juego y es por eso que estamos aquí para contestar y aclarar cualquier duda que tengas sin nada más que decir que empiece el vídeo te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están y les aseguro que no se van a arrepentir al igual si ya estás suscrito activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos y bueno ya que estamos por ahí deja tu poderoso like que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido como ya había mencionado muchos de ustedes me han estado preguntando cómo desbloquear los puños de hulk y hulk buster que bueno recordemos que los puños realmente son unos picos hacen la misma función para farmear materiales y pegarle a los enemigos y es que he visto que hay mucha confusión acerca de todo esto ya que no saben si tienen que gastar dinero o será completamente gratis conseguir estos picos y amigos créanme que los entiendo yo hace unos días no tenía ni idea de cómo conseguirlos tanto fue así que ya reservé el juego de marvel avengers sin tener ni idea de lo que tengo que hacer es por eso que estoy haciendo este vídeo para contestar todas las preguntas que tengan blend tengo que comprar el juego para poder conseguir los puños de hulk y de la hulk buster la respuesta es sí y no ya que si quieres conseguir los picos antes que nadie tienes que hacer la reserva de este juego pero si para ti no es tan urgente simplemente esperate unos días porque la beta va a salir completamente gratis aquí la gran pregunta es cuando para la gente que reservó el juego como yo del 14 al 16 de agosto tendremos esta beta para poder jugarla y completar diferentes desafíos para poder conseguir los puños de hulk y de la hulk buster en este momento no estoy muy bien informado de qué desafíos tenemos que hacer pero si yo fuera ustedes me pasaba la beta completamente por si acaso y sin decir que tienes que lograr tu cuenta de epic games al juego de marvel avengers de esta manera fortnite se dará cuenta que hiciste los desafíos y te regalara los famosos picos de marvel ok yo que ya entendí un poco más blend pero y qué pasa si no tengo la reserva del juego pues no pasa nada ya que si no puedes reservar este juego o simplemente no te llama tanto la atención saldrá una beta para xbox one y playstation 4 que podrá jugar cualquier persona del 21 al 23 de agosto así que mucho ojo en esos días ya que tendrás que estar listo para descargar la beta jugarla loguear tu cuenta y simplemente hacer los desafíos correspondientes para conseguir los puños en fortnite y esto me recuerda que el 14 de agosto voy a estar completamente en directo en mi página de facebook completando los desafíos para que me vean jugarla y más o menos sepan que tienen que hacer para conseguir estos picos tan épicos oye blend y qué pasa con la gente que tenemos nintendo switch o la gente que jugamos en celular o la gente que jugamos en pc pues simplemente no tendrá nada nada no es cierto para la gente que es de nintendo switch pc celular etc etc no pasa nada ya que los picos saldrán en la tienda próximamente sí lo malo es que tendrás que pagar por ellos pero de que saldrán saldrán y cuando salgan no olvides poner el código blend freshen en la tienda de fortnite y pues creo que ya sería todo yo sé que este vídeo duró muy pero muy poquito pero ya quería responder las preguntas que me estaban haciendo por todas partes que esto me recuerda a que me sigas en todas mis redes sociales twitter facebook instagram y ahora tik tok ya que por ahí me puedes contactar muy fácilmente y preguntarme cualquier cosa y si quieren que yo hable acerca de un tema póngalo por ahí y en un próximo vídeo tocaré ese tema los links se encuentran aquí abajito así que corre y agrega me no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo de teorías misterios filtraciones y algunos gameplays muy divertidos en este canal amigos en verdad muchísimas gracias por todo el apoyo son los mejores de todo el mundo pero como siempre déjame saber tú qué opinas aquí en la caja de comentarios eres libre de poner lo que tú quieras a los mejores comentarios y teorías les daré corazón si te gustó este vídeo dale like comparte este vídeo con todos tus amigos suscríbete si no lo estás mi nombre es blen freshen y nos vemos en el campo de batalla en el campo de batalla